Yo creo que el pueblo de Castilla y León lo que está haciendo es reaccionar ante un gobierno que les está atacando, que les está agrediendo, que está tratando de menoscabar nuestros derechos. Las feministas y las mujeres de Castilla y León y del conjunto de España pararon el protocolo antiaborto. Los trabajadores y trabajadoras han hecho rectificar, de momento en parte, será completa la rectificación, el intento de desmantelar el servicio de relaciones laborales y el pueblo de Castilla y León también va a reaccionar ante el intento de incluso menoscabar su fiesta, la fiesta de todos y de todas. Y el intento no solo de menoscabar una fiesta, al final es el prestigio de esta tierra, al final es el respeto a los ciudadanos y es también la dignidad de nuestras instituciones y de nuestros símbolos. Así que sí, yo estoy convencido de que van a conseguir siempre la reacción contraria a la que pretende la extrema derecha. Cuando más ataquen al pueblo de Castilla y León, más y mejor se defenderá el pueblo de Castilla y León de ellos.